Hay una niña con mofletes de algodón, ojos de mora y piel de champiñón. Su voz es dulce como un melocotón, cuando la escucho me tiembla el corazón. Su cabecita es dura como una castaña, es menudita pero trepa como una araña. Sus amiguitos la quieren mogollón, aunque cuando come parece un tiburón. Lucía, tu nombre rima con alegría, si miras algo lo iluminas y si lo tocas le das color. No, 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 Lucía, eres más linda cada día, una rodaja de sandía es tu sonrisa y hueles a flor. No se conforma con cualquier columpio, le gustan de cestita que parecen más seguros. Es muy paciente para esperar su turno, aunque cuando le toca lo siente solo suyo. Hay un secreto que sabemos tú y yo, de caca tu vestido en el colegio se manchó, ups, quedó perfecto al frotarlo con jabón. ¡Ay, qué hago, lo he contado! Lo siento corazón. Lucía, tu nombre rima con alegría, si miras algo lo iluminas y si lo tocas le das color. No, 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 Lucía, eres más linda cada día. Lucía, una rodaja de sandía es tu sonrisa y hueles a flor. No, 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 Lucía, tu nombre rima con alegría, si miras algo lo iluminas y si lo tocas le das color. No, 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 Lucía, eres más linda cada día. Una rodaja de sandía es tu sonrisa y hueles a flor. Tú hueles a flor, sí, hueles a flor. Hueles a flor, hueles a flor. Buenas tardes a veces. ¡Gracias por ver el video!